Sin lugar a duda es uno de los lugares más hermosos y completos para vivir donde encuentras de todo y hasta más desde grandes e importantes universidades colegios donde la pensión tranquilamente puede llegar a los mil dólares americanos supermercados y mercados estratégicamente ubicados a lo largo y ancho del distrito y lo mejor creo yo, sus amplias y muy bien cuidadas áreas verdes si hablamos de este distrito tenemos que decir que gran parte lo conforman personas de clase alta y media alta sin embargo gran parte de todo el distrito es habitado por gente de clase media sean bienvenidos a Surco ¡Suscríbete al canal! les voy explicando cómo es la situación por acá un amigo mío vino a esta galería a finales del 2019 cuando la vida era normal me contó que mientras compraba unas cosas se le cruzaron un par de flacas muy agraciadas de aquellas que jalan miradas vio que se fueron para arriba y como todo un venancio se fue a investigar y encontró varias alas de machajitos de puro sapo consultó y para adentro pidió media hora y en plena faena mi amigo le hizo la propuesta indecente y recibió una respuesta negativa pero como él no se rinde así nomás insistió finalmente la flaquita aceptó pero sólo una volada de cometa mi brother obviamente quería todo pero ahí quedó la cosa no recuerdo cuánto le costó el chiste pero eso fue lo que pasó allá por el 2019 y ahora que yo estoy acá pues todas las tienditas deliciosas están cerradas la mayoría tiene sus avisos en sus puertas donde dejan sus números para sacar cita pero sólo timbran timbra timbra y nadie contesta será que están en plena chamba o será que se fueron papitos papitos debo de añadir información sobre esta primera visita que hice a lobo libreta resulta que dos venancios de confianza con los cuales hablo regularmente por mi instagram que dicho sea de paso es este me han dateado que si efectivamente estas tienditas atienden sólo que debí llamar con anticipación y lo acepto el error fue de mi parte ya que fui a la hora de almuerzo al final del vídeo voy a hablar un poco más sobre esta primera visita se acuerdan que al principio del vídeo vi unos stickers pegados en la vereda muy bien llamé como a cuatro de los cuales sólo me contestó una persona todos los demás números estaban apagados o fuera de servicio bueno me dio la dirección y obviamente fui a ver la mercadería al final de esta semana no al final de esta semana con un poco más no 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 si no no como es el masaje acá Trabajas solo acá. Trabajas con otras personas, pero estamos ocupados. Ah, ok. Bueno, no hay otro masaje tántrico o algo así. Aguanta, aguanta tu coche. Ahora que estoy trabajando el video, me doy cuenta de algunas cositas. Yo cuando llamé, la flaca me informó sobre el servicio que brindan y como no mencionó los extras, tú sabes a lo que me refiero, yo pregunté si había final feliz, a lo cual me respondió de que más detalles es de manera presencial. Y es por eso que fui. Y yo habré llegado a eso de las 3 de la tarde donde supuestamente está vacío, pero me dijo que era la única disponible en ese momento. La verdad que yo quería un masaje tipo tántrico o algo así. ¿No? No. 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 Amiguitos, estoy llegando al punto de referencia que me han dado y como estoy en bicicleta, estoy en duda si entrar con todo y bicicleta al de Pachongo o buscar un lugar cercano que sea seguro. Bueno, ya veré, ya veré. Vamos, vamos. Verancios, este soy yo del futuro para contarles que lo que viene a continuación es un lugar muy bien cuidado, el tema de la limpieza y la infraestructura está de lujo, la calidad de atención al cliente y mis primas está muy bueno y lo mejor de todo, no es tan caro para ser un distrito pituco, o sea, un lugar caro como lo es Surco. ¿Para? ¿Para el hermano? ¿Para la chica y la chica? ¿Para la chica disponible? No, presentame a la chica. ¿Para la chica? Pero, tú me dijiste que solamente hay cuatro gritas. Mira, en realidad tres. ¿Para la chica? O no. Ya, entonces me dijiste. Es una virgen la señorita Carol. ¿Hola? ¿Cómo estás Carol? ¿Qué tal? Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, gracias. ¿Para la chica? ¿Para la chica? ¿Para la chica? ¿Qué tal? ¿Para la chica? Hola, ¿qué tal? Madre mía, acabo de salir de ese hermoso y acogedor lugar. Es exactamente las 5 de la tarde y lo único que puedo decir hasta este momento es de que hace mucho tiempo no recibía calidad de servicio. Estoy muy feliz, estoy contento, desestresado y ya me dio hambre, así que voy a comer algo cerca por acá, algo rico, pero no creo que tan rico como lo anterior. Bueno amigos, no olviden suscribirse y lo que viene a continuación... ¡Fenancios! Bienvenidos a esta su sección Aprendo en Casa. He decidido de que en este vídeo pues el Aprendo en Casa va a ser diferente. Les voy a hablar de lo mismo, los datos, los costos, la calidad de servicio, etcétera, pero mientras hago mi ejercicio diario. Así que les voy mostrando cómo está la cuarentena hasta aquí en Lima, Perú y les relato. Sobre la visita al Ovalo y Greta. Como han visto, hay varios stands o puestos donde dan masajes. El costo exacto no lo tengo a la mano, pero deduzco que debe estar en el rango de los 35 soles la media hora. Según fuentes confiables, las personas que trabajan allí están aprobadas, pero el detalle es que allí dentro no se hace el delicioso. Lo cual no quiere decir que uno no puede campeonar con alguna de ellas. Todo está en ser perseverante y claro, invertir buen billetito, ya que hay que ser cliente para generar confianza. Y cuando uno llega a ese nivel, se puede invitar a salir y es en la salida donde uno campeona. Sé que la mayoría no lo haría, pero hay gente que sí lo hace. Stickers en la vereda. En esta segunda sala de masajes que está en la avenida Tomás Marzano, me quedó la duda si es que ofrecen el delicioso, ya que al llamar me dijeron que para más información tenía que acercarme. Como se ve en el video, me dijeron tajantemente que no, no hacen eso. Es por eso que decidí irme, ya que la chamba que estaba disponible no era de mi agrado. De Pachongo feliz Lo encontré en internet. Tienen avisos en varias páginas y dar con ellas no fue difícil. Cantidad de primas Normalmente hay 4 a 5, pero ese día solo pude ver a 2, ya que las otras 3 estaban laborando y sacando adelante la economía de nuestro país. Infraestructura del local Yo creo que le doy mi máxima puntuación, ya que todo estaba muy limpio, ordenado y bien decorado. Calidad de las primas De lo que vi, muy buen nivel para mi gusto. Sobre todo con la que me atendí. Ni en Lince he visto ese nivel. No sé si estoy exagerando, pero bueno, es mi opinión. Calidad de servicio Otra vez mi máxima puntuación. Tanto así, que debería subirle el sueldo por mi madre. No, no me hagan caso. A ver, costo Bueno, la media hora, 100 soles. Y el costo de la hora no recuerdo muy bien, pero me parece que está entre 160 y 180 soles. Para finalizar, y no hacer más largo este video, debo aclarar que estas grabaciones fueron hechas antes de decretada la última cuarentena. Y solo me queda decirles que por favor denle like al video, que es la única manera en que me pueden ayudar. Muchas gracias mi venancio, nos estamos viendo. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.